Y hoy también comenzó la convención del Partido Demócrata en Chicago, en medio del entusiasmo de ese partido, porque Kamala Harris está superando en las encuestas en los principales estados en disputa a Donald Trump. Lucy Bravo está allá en Chicago y nos tiene la reseña de lo ocurrido el día de hoy. Muy buenas noches, Jorge, Vivi, así es, ya concluyó la primera jornada de esta convención nacional demócrata aquí en el United Center, directamente desde Chicago, Illinois. Y hay que decirlo, fue una noche que cerró con un discurso muy emotivo encabezado por el presidente Joe Biden. Era uno de los oradores más esperados de la noche y de toda la convención nacional demócrata, porque sabemos que esta historia cambió radicalmente hasta aproximadamente un mes, cuando tiró la toalla y abandonó sus aspiraciones a la reelección, por lo cual era importante escuchar lo que tenía que decir. Y este pase de esta feta ya formal hacia la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris y el gobernador de Minnesota, Tim Walz. Pero también fue una reflexión sobre lo que significó su legado, su llegada a la Casa Blanca después de la presidencia de Donald Trump, entre muchos otros temas. Vamos a escuchar un momento clave de su discurso. Donald Trump calls America a failing nation. No, I'm serious, but think about this. Think about this. He publicly says to the whole world, I'm going to say something outrageous. I know more foreign leaders by their first names and know them well than anybody alive. Just because I'm so damn old. But I'm not joking. Think of the message he sends around the world. When he talks about America being a failing nation, He says we're losing. He's the loser. He's dead wrong. Bueno, ya escuchábamos las palabras del presidente Biden, en esta contienda electoral que se ha convertido en una auténtica montaña rusa de emociones. Y nada más decirles que sí, del lado republicano no pierden de vista la convención demócrata y para tratar de contrarrestar, el republicano Donald Trump tendrá muchos eventos de campaña a lo largo de esta semana en estados clave, en estados colombios. Por cierto, el jueves, cuando Harris esté en el escenario aquí en el United Center, Trump estará en la frontera. ¿Casualidad? No lo creo. Así que yo por lo pronto regreso con ustedes al estudio y seguiremos reportando directamente desde Chicago.